Entre todos, lanzamos el programa Jóvenes del Centenario para nuestros universitarios. En el marco de los 100 años de la reforma universitaria, presentamos esta nueva iniciativa para estudiantes de los últimos años de las universidades públicas y privadas de nuestra provincia. Junto a Juan Ischiaretti, la nueva presidenta de la Agencia Córdoba Joven, Julieta Rinaldi, y el apoyo de Empresas Madrinas, brindamos oportunidades a los jóvenes, dándoles herramientas para emprender su propia empresa y potenciar así el futuro de las nuevas generaciones. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos.